hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal hoy hemos despertado con noticias ya salió intel en android pero también acaba de salir un mega balance general y vamos a abarcar en este vídeo armas armas de robots y pilotos de robots en otro vídeo voy a abarcar titán armas de titán y drones no sé qué decir porque pensé que intel iba a frenar esto yo el único consejo que les puedo dar es ver qué va a pasar en los próximos meses porque no tengo ni la más mínima idea de lo que está pasando en este momento hay que tener fe a mí me gusta mucho el juego algunos de estos balances si siento que son sumamente necesarios y quizás otros siento que son demasiado innecesarios pero déjame tu opinión qué piensas tú de estos balances déjame allí cuál si se merece un mega balance o cuál estuvo como mal no voy a comenzar con el robot el cubri fíjate que el cubri va a quedar tocado el tiempo de la habilidad de la recarga pasa de 8 14 el daño de la torreta menos 30 por ciento que es bastante es casi que la mitad ya no se ha reducido también el alcance de la torreta ya no es 600 sino 350 metros y van a acumular más la paralización ellas paralizan 15 por ciento más y bonificación de velocidad cuando activas las toretas pasa de 70 a 90 esto es un nerfeo prácticamente para utilizarlo solamente de corta distancia va a seguir siendo muy útil de corta distancia pero ya no va a estar tan mal balanceado pienso que el cubri si estaba muy chetado porque yo tengo dos y me doy cuenta así el crisis le han tocado dos segundos más a la habilidad el tiempo de recarga pasa de 5 a 7 segundos bueno no sé qué decir crisis porque casi nunca lo uso dagon yo siempre dije que el dagon iba a quedar bien después de un balance vamos a ver se ha reducido la durabilidad no mames bastante menos durabilidad no pasa a ser como un tifón o algo así que es es mucho menos de lo que hagan ustedes cuentas allí de cuánta vida perdió se ha reducido la duración de la oleada del escudo si esta es la duración de la habilidad pasa de 10 a 8 segundos y se ha aumentado el tiempo de recarga de la habilidad pasa de 10 a 12 segundos ok eso no es tan 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 negativo no porque el escudo sigue siendo fuerte se ha aumentado la bonificación a la velocidad de movimiento de la habilidad porque te da un escudo y te da también velocidad de movimiento es decir va a tener más velocidad te vas a poder esconder más y la tasa de regeneración del escudo a egis también ha aumentado bueno yo creo que este en el feo no está tan mal no está tan mal fíjate que al dagon ya le han quitado daño a la torreta dos veces un consejo que les doy todo lo que vamos a ver es oficial pero cuando llega ante el server algunas cosas pueden volver a cambiar porque ya ha pasado si hay que tener fe que quizás algunas cosas cambien y no sea tan fuerte el balance inquisitor este robot casi nadie lo usa la habilidad pasa de 8 a 17 segundos el tiempo de recarga sigue siendo muy alto ades va a tener más vida va a tener ahora 250k de vida sigue siendo muy frágil para ligas altas jagger el robot t4 que nadie usa en ligas altas mayor daño del arma incorporada es bastante pero digamos que no es así suficiente mayor bonificación a la velocidad de movimiento va a tener más velocidad un poquito más de daño y también va a tener más daño cuando activa el francotirador interesante va a seguir siendo bueno yo creo que nunca fue bueno en ligas altas pero en ligas bajas va a seguir siendo un buen robot va a tener más velocidad de movimiento esto está loco porque la habilidad del piloto legendario le da muchísima más velocidad y aparte hay una habilidad que él tiene de piloto que le da más velocidad entonces esto lo va a volver sumamente de los links no mames loco yo tengo una horita y yo estoy seguro que alguno de ustedes tiene un links en el hangar si déjame en los comentarios si tú tienes un link menos velocidad de movimiento si está la velocidad normal caminando sin sin habilidad no bonificación aumentada a la velocidad de movimiento cuando tienen la habilidad bueno fíjate va a tener menos velocidad normal pero cuando activa su habilidad va a tener un aumento del 40% que es bastante no te vas a poder esconder y la recarga aumenta la recarga la habilidad de 9 a 11 segundos no es tan 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 no pensé que iba a ser más nerviado vamos a ver aquí está el nightingale recarga reducida de la habilidad que él vuela y da soporte ahora son 15 segundos bonificación aumentada a esa velocidad que él tiene volando va a pasar a ser así es casi que de 1.16 1.2 1.3 1.5 yo creo que esto depende del nivel si si es mk1 si es mk2 o si es mk3 la cuestión es que va a tener más velocidad de vuelo ocho coche ya fue en el fiado que le van a hacer al ocho coche y déjame los comentarios si tú también tienes mucho coche porque yo estoy usando uno casualmente todo mi hangar está siendo balanceado no mames durabilidad aumentada bueno va a tener más vida eso está bien es un buceo impulso de retroceso reducido no este es el impulso que cuando tú aplicas la habilidad mandas a todo el mundo a volar es lo que entiendo 25% menos y la aceleración reducida de la estampida esto sí está mal porque va a quedar como el menos que hoy en día siento que la estampida así es a ese desplazamiento que tiene es muy corto y le van a quitar 33% si una tercera parte yo sé que mucha gente lo usa con el módulo de salto pero creo que esto sí está mal no me gusta no porque es como su habilidad es como que lo principal de él no y la estampida también es como lo principal de él para cinder a loco esto está nuevo bonificación de daño reducida en las acumulaciones de la habilidad cazador que es hunter no pasa del 20% al 10 es la marca de la muerte ahora es del 10% ojo que esto lo más probable es lo mismo que le pase al titán nuevo porque la marca que él hace la habilidad esa del círculo de la muerte hace demasiado o sea aumenta muchísimo el daño y le han aumentado la tasa de sanación de la misma habilidad no de 5 a 10 por ciento interesante menos daño pero más recuperación de vida raptor el que salta el que la gente hackea va a tener más velocidad de movimiento si le hace falta porque yo lo uso por eso como yo si lo uso legal cuando yo caigo siendo que es muy lento y luego me lo matan muy fácil si creo que esto no está tan mal reducción del daño del arma incorporada creo que esto es también indiferente reducción del daño que hace al caer la explosión esto es bastante si es como una tercera parte que le quitaron reducción de la cantidad del daño reflejado del escudo of loco esto si lo va a volver pancita no esto lo hago de pancita porque le han quitado fuerza al escudo reflector revenant mayor protección contra el daño gris cuando tiene la habilidad activa del 90 al 99 póngale ya 100 por favor 99 como que no cuadra chelou hay papá los que usan chelou mayor intervalo de parpadeo bueno eso es el esa es la habilidad no que él se teletransporta me imagino que tienes que esperar ahora cinco segundos para volverte a teletransportar reducción de la tasa de acumulación del escudo por cada parpadeo sí por cada salto que él hace y mira el escudo pasa a ser cúpula yo creo que esto es chelou tenía el escudo pegado al robot y era difícil meterse y hacerle daño no como otros robots que es como una bola el escudo una cúpula donde si tú te metes dentro de la de la cúpula le haces daño directamente al robot creo que ahora el escudo va a ser así pero si no es así como digo déjame tu opinión en los comentarios porque quizás no lo estoy entendiendo armas la aramis y la familia nueva estas son armas nuevas le han aumentado el tiempo de recarga no mames y le han reducido el daño no fue tanto el daño pero el tiempo que carga si son cuatro segundos como la tercera parte no le aumentaron bastante bros bastante bastante y a la que es mediana y pesada también no la mediana es que la pesada está yo creo que va a seguir siendo fuerte porque estaban muy chetadas esto sí esto sí o sea 100% que hacía falta avalanche le han aumentado la capacidad de munición de 16 a 24 perfecto podríamos hacer un vídeo con la avalanche a ver que si funciona en ligas altas a la blight le han aumentado el intervalo de ráfaga bueno ya va a disparar más lento y es bastante si 0.8 1.5 casi que el doble sí porque 1.6 fue ese sido el doble van a hacer mucho más lentas ahora no sé si la capacidad de munición también ha cambiado la decay que es la pesada intervalo igual no pasa del 0.8 1.5 pero daño aumentado del 11% esto está chido más daño no la flux que es parece un chorro de agua capacidad de munición aumentada pero solamente tres punticos aquí intervalo de recarga reducido interesante esto es interesante porque esta arma de verdad que he intentado hacer vídeos y no sirve en campeón no sirve hazard que es la mediana loco primera vez que balancean estas armas y también le hicieron lo mismo si va a disparar más lento prácticamente pero esta también va a hacer más daño de por sí que hacen un daño demencial yo creo que esto no está tan mal no huracán daño reducido bueno estos son los misiles estos que se ponen la gente atrás a disparar como tonto no bueno esto está bien para que la gente se jode con esa con esa vaina estas son las armas viejas la talón y esta que fueron nerfiadísimas con efecto bros tiempo de recarga de 6 a 5 segundos antes le habían aumentado ahora le volvieron a bajar sí porque eso está bien está interesante leiming y fan bau son las armas eléctricas de 100 metros intervalo de ráfaga aumentado van a ser más lentas al disparar quizás hagan mucho menos daño tiempo de recarga completa aumentado de 6 a 10 yo creo que esto si no ya cuando tienen más tiempo de recarga y aparte le aumentaron el intervalo de disparo creo que esto va a ser mucho menos daño hay que ver que tampoco es pero se ve que es el doble no aquí es el doble y aquí prácticamente pues bastante magnetar no puede ser loco daño reducido y es muchísimo de 3000 a 2400 casi 600 tasa de acumulación de paralización aumentada bueno la paralización va a ser mejor pero esto no me gusta no menos daño para las armas congeladoras de 600 metros toda la familia intervalo de disparo como quien dice mucho más del doble van a ser mucho mucho pero mucho más lento esto yo con demasiado cambio loco rain tío y glacia estas son las armas congeladoras viejas de 300 metros alcance efectivo pasan de 300 a 350 y el tiempo de recarga reducido uff estas armas van a ser una joya scaddy sniper en intervalo de recarga reducido de 3 a 5 loco estas armas de por sí que están pegando otra vez esto la vas a hacer sumamente buenas en ligas altas chifan esta es la ligera si no me equivoco de las eléctricas intervalo de disparo de 0,3 a 0,6 tiempo de recarga completa de 6 a 10 segundos daño reducido esta si va a ser mucho menos daño en todo porque le han quitado de todo la spark capacidad de munición de 85 a 100 va a ser mucho más daño software daño reducido o alcance efectivo ya no son de 600 ahora son de 500 intervalo de disparo ahora son más lentas no mames esta así también quedaron muy muy afectada si van a quedar siendo buenas creo que si no el efecto ross no ha sido tocado pero el daño si ultimate shock train daño reducido por carga acumulada y no es tanto el daño tasa de acumulación de recarga reducida tiempo de acumulación de la primera carga aumentado de 2 a 3 segundos bueno no sé esto es un como un toquecito si es como un toquecito como para que la gente se estaba quejando esta vaina porque no tiene sentido y finalmente los pilotos el piloto otto que es de las armas estas tipo tarán bonificación de velocidad de disparo reducida de 35 a 25 a loco esto está mal te imaginas todos los recursos que gastó alguien para subir a este voto esto está mal sumamente mal y la piloto de cubri bonificación de recarga la habilidad reducida de 25 a 15 esto es lo mismo lo más difícil creo yo en lo personal lo más difícil son los drones y lo segundo más difícil de tener son pilotos me parece innecesario los pilotos no deberían de ser nerfiados porque le cuesta demasiado a la gente tener buenos pilotos y si vas a cambiar una habilidad ejemplo te cuesta un riñón entonces creo que esta parte si está mal gente estos son todos los balances no sé ni qué pensar porque me duele la cabeza déjame tu opinión en los comentarios